Esta marcha del día de hoy fue convocada hace dos semanas, el mismo día en que estos mismos movimientos, la Corriente Clas City Combativa, Barrios de Pie, Aníbal Verón, bueno, también la CETEP, anunciaban que acompañaban la marcha del 4 de abril, que habían convocado los gremios industriales, que luego fue respaldada por la CGT. Otra vez, está cortando incluso hasta el Metrobús. El Metrobús está cortado. Ahí ves, al Metrobús parado. Hay una cola de colectivos. El Metrobús cortado, en este momento la 9 de julio también cortada. El caos de tránsito es muy grande.